Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Buenos días Jorge González Orán Muy buenos días Lili Rayano Saldania Comentábamos que, oye yo me tardo dos horas en arreglar y a ti te vale Ah pero es la edad, fíjate, yo desde niño me acostumbraron a, me acostumbré así, es la edad, o sea los años que he acumulado haciendo lo mismo que es arreglarme Bueno, sí hombre, qué barbaridad ¿Verdad? Sí A ver déjame ver, a ver párate a ver si no traes el cierre abajo Supongo que no, ojalá que no, porque mejor que no me pare ¿Se van a dar? ¿En otras nada? Sí. Eso va a estar terrible, ¿no? Así es. Seguro que el tema de hoy a ti no te afecta en lo más mínimo. ¿Cuál es? El suicidio. Pues quién sabe, o sea, no podemos decir de esta agua no debe beber. ¿Usted cree que no? Doctor, ¿usted cree que no podemos decir que de esta agua no hemos de beber? Sí. ¿Eh? Es el psicólogo Ernesto Quiroz García. ¿No podemos decir de esta agua no debe beber? Claro que no, no podemos decir de esta agua no debe beber en este caso. En el tópico que hoy vamos a tratar, no podemos decir que no. ¿En cualquier momento? Hasta la persona que se pueda ver más feliz, más encantada con la vida. Claro que sí. En algún momento puede haber una crisis en la cual los mecanismos de afrontamiento no respondan adecuadamente. Obviamente, obviamente, las personas que tienen vulnerabilidad podían responder entonces con un intento de suicidio. Quiere decir que si nos agarran mal parados en la vida es probable que aparezca la idea. También tenemos con nosotros la licenciada en trabajo, Celia Mendiola Sánchez. Ella es representante de la Asociación Manos que Protegen. ¿Está identificada esta organización por su capacidad de asistencia a las familias de comunidades más vulnerables? ¿Cómo le va? Así es, muy buenas tardes. Buenos días. La psicóloga Evelyn Parra Sánchez también es responsable de la Coordinación de Psicología del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuando hablan de vulnerabilidad, ¿a qué clase de vulnerabilidad se refiere? Hay muchas historias sobre personas que se logran quitar la vida o que se quitan la vida. Por ejemplo, en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de eso para poder comprender las vulnerabilidades. En Estados Unidos, en algún momento, hay cifras que los psiquiatras se llegan a quitar la vida. Entonces, todo el mundo dice, bueno, ¿por qué el psiquiatra se quitó la vida? Pero bueno, si un psiquiatra por alguna circunstancia de la vida se suicida, revisamos entonces la vulnerabilidad que consumía alcohol, que se estaba divorciando en ese momento, que culturalmente era permitido el consumo de alcohol y que también él genéticamente estaba predispuesto a una depresión, a la depresión. Entonces, si esos factores se conjuntan, tenemos un sujeto vulnerable y es posible que responda a su vulnerabilidad en un momento crítico de su vida y puede llegar a quitarse la vida, aunque fuera el psiquiatra, aunque fuera cualquier otra persona. Si está vulnerable, es probable que desarrolle el patrón de trastornos de la personalidad. Por ejemplo, el trastorno de la personalidad histriónica. Se deprime la persona y finalmente en la depresión puede llegar a quitarse la vida. Entonces, sí, los sujetos vulnerables son aquellos que están predispuestos a que en algún momento intenten quitarse la vida. ¿La depresión ya es considerada una enfermedad? Sí, la depresión es una enfermedad que va en aumento. Se espera que para el 2020, tristemente, sea la primera causa de deserción laboral en nuestro país. Yo creo que el suicidio nos afecta a todos. Las estadísticas de este año no están muy bonitas. En enero se quitaron la vida tres hombres y lo que va del mes de febrero van siete. ¿En dónde? Siete personas. En el municipio de Benito Juárez. Son diez suicidios consumados y a todos nos afecta. De alguna u otra manera. Pensamos tal vez que es algo muy ajeno a nosotros, que no tiene nada que ver conmigo, pero sí. Sí nos afecta el solo hecho de saber que en nuestra ciudad, en nuestro municipio, hay personas que se están suicidando. ¿Y hay algún factor común, algún denominador común en estos suicidios? Sí, existen los que son los factores determinantes en los adultos, hablando de estos diez suicidios consumados, no hay ningún menor de edad. Todos son mayores de 18 años. Y sabemos que existe una lista larga de factores determinantes, de las situaciones que, como decía el psicólogo, de alguna manera nos hace enfrentar la vida. Entonces, tenemos los trastornos afectivos, entre ellos está la depresión, la violencia a vivir, violencia familiar. La violencia familiar llega a ser un factor determinante. El abuso de sustancias. Ahora que tenemos esta situación, una pregunta muy común que hacen es si la gente se quita la vida por las deudas o los problemas económicos. La deuda en sí no, pero el acoso para pagar, sí. Esto es algo que puede poner a una persona en jaque definitivamente a pensar en cómo salir de esto. Sí, provoca grandes problemas de angustia. Existe una lista grande, hablando de chicos, podríamos hablar de bullying, el tan conocido bullying que en todos lados lo nombran. Las situaciones que tienen que ver con el acoso escolar dentro del salón, de clases, problemas entre pares. Y hablando de adultos y jóvenes, podríamos hablar de los dichosos amores contrariados, los problemas amorosos, que también son un factor importante. Y la situación económica, la gente que no tiene trabajo, que no tiene para mantener a su familia, todo eso influye también. Sí, digamos que es un estresor, pero no llega a ser un factor determinante para que alguien, digamos que nosotros estamos acostumbrados a la lucha del día con día y no es un factor determinante como para que alguien se quite la vida. Pero fíjate lo interesante, no es la deuda en sí, sino el acoso del cobro. Así es. O sea, tú puedes deber un millón de pesos, bueno, en cuanto pueda voy abonando, lo voy pagando, etc. Pero si te están exigiendo el millón completo, ¿qué te van a meter a la cárcel, que van a embargarte, que van a, en fin, todo eso? Algo que se ve mucho en la coordinación de psicología es justamente la gente que llega con la mortificación de estoy endeudado, debo mucho y no sé qué hacer. Algo que sí llega a ser un factor muy estresante para las personas. No un factor determinante como para pensar en el suicidio, también lo es el desempleo. Sí, preocupa, pero la gente es muy luchona y sigue buscando salir de la situación. O sea, hay una lucha por sobrevivir. Cuando esa lucha se ve agotada es cuando entra la otra cara de la moneda, la que te lleva a la desesperación, a la desesperanza y al suicidio. Bueno, tratando de abundar un poquito más de lo que dice la psicóloga y muy acertadamente, los sujetos que en algún momento entran en esta crisis o caen en la crisis, decimos nosotros que tienen factores perpetuantes, factores que predisponen y factores detonantes. Entonces la deuda en sí sería un factor que detona la crisis, porque no puede lidiar con este tema de que me pueden meter a la cárcel en algún momento, no pueden lidiar con la separación de mi esposo que se fue por ser infiel, no pueden lidiar porque mi hija está embarazada. Es un momento crítico y entendemos como crisis es un momento de desorganización psicológica y emocional de un sujeto en los que sus mecanismos para enfrentar la vida, como lo ha hecho antes, no responden. Entonces es cuando aparece este factor que le llamamos el factor detonante. En algún momento, en Quintana Roo para el 2007, que fue cuando tuvimos los más altos índices de suicidio, hubo un caso en el cual un niño se muere, bueno, se suicida, porque no le dieron 20 pesos. Y todo el mundo pensaba, bueno, qué malos son los papás que no le dieron los 20 pesos y por qué se mató por 20 pesos. Finalmente no se quita la vida por los 20 pesos, sino porque había factores que habían predispuesto a este niño y factores que lo perpetuaron. ¿Cuáles son esos factores? Como el maltrato infantil, que no conocemos porque esto es adentro de la familia. El maltrato, abusos sexuales y que perpetúan un dolor emocional y psicológico y que finalmente va a faltar un solamente, un estresor agudo, como ella dice, para que detone la crisis suicida, ya sea que lo intente o que lo consume. Fíjate. Sí, muy, muy... O sea, va creciendo, se van acumulando y llega la gota que derrame el vaso. Para hablar coloquialmente, ¿no? Y en ese momento es cuando... Claro, y estos casos de enfermedades, yo he conocido, bueno, a lo largo de la historia, algunos casos que todo el mundo sabemos, ¿no? Pero recientemente un médico, pues reveló que un destacado periodista mexicano, Miguel Ángel Granado Chapa, un médico reveló, vaya, entre líneas, pero además que Granado Chapa le dijo que llegado un momento que él pudiera darlo a conocer para que... porque estaba a favor, Hernado Chapa, de la... De eutanasia. De la eutanasia. De la eutanasia. Entonces él fue con un médico, él tenía un cáncer ya terminal y fue con un amigo del médico. Y la plática era qué tan lícito, qué tan válido era quitarse la vida, porque él sabía que se iba a morir. O sea, ya no había solo un milagro, pero no, él ya estaba ya totalmente desahuciado por la ciencia, ¿no? Estaba esperando la muerte. Y le dijo al doctor, ya no quiero sufrir. Y la plática versó en que él, en qué tan válido es que el ser humano, que la persona, pues, que los médicos le autorizaran a hacerlo. Y parece que él eligió ese camino, ¿no? O sea, de suicidarse porque los médicos no se atrevían a hacer nada. Y también conocemos, en el caso del cáncer, sobre todo, ¿no? Pedro Almendárez se suicidó porque también estaba hospitalizado y tenía cáncer y hace muchos. Este tipo de enfermedades también, la pregunta es, ¿orillan al suicidio? Porque provocan una depresión, ¿no? Al saber que ya no estás, pues, que ya estás desahuciado, pues. No, yo creo que provocan temor. Temor al sufrimiento o a seguir sufriendo. No sé. El dolor que se padece. Lo interesante es que del 2007 a la fecha no tenemos registrados en la autopsia psicológica que se ha hecho en los registros que haya habido un suicidio consumado por una persona en una etapa terminal. Curiosamente no. Tenemos gente joven, en edad productiva, algunos menores de edad. Los que tienen SIDA, por ejemplo. Mayoritariamente hombres que mujeres. Los que tienen SIDA, por ejemplo, no se suicidan. Bueno, sabemos que están los programas de salud acompañando al paciente con VIH para que pueda aprender a vivir con VIH y tienen apoyo psicológico. Yo creo que aquí lo interesante es que cuando estos mecanismos de afrontación fallan y siento que la vida se me viene el mundo encima y pierdo la esperanza de vivir, sí se echa a andar el mecanismo de, bueno, y si mejor no estoy, ¿no? Yo creo que una cosa importante decir sería, bueno, que el suicidio es una solución definitiva a un problema transitorio y que no vamos a salir del problema. Yo creo que, bueno, la postura... No, si sales del problema porque te vas, ¿cómo no? Sí, pero el problema que queda es mayúsculo porque le dejas esa herencia a tu familia, a ese dolor. Y sabemos que existe el fenómeno de la imitación donde generalmente los hijos de los suicidas lo intentan y lo hacen también. Entonces yo creo que es como una manera de decir, definitivamente el suicidio no te va a sacar de... No te va a aliviar ese dolor y lo dejas, lo terminas heredando a los demás. Yo creo que esa es una parte importante. Yo doy psicoterapia, a mí me toca atender a los grupos de posvención, que son las personas que ya atentaron contra su vida, o a los familiares que están en duelo por una pérdida por suicidio. Y mucho de lo que se habla con los pacientes es justamente esto, el dolor y el gran vacío que deja una persona cuando se suicida. El que dice que se va a suicidar, hemos escuchado, yo he escuchado creo que una o dos ocasiones allí, en la plática, en alguna mesa de café o de cantina o lo que sea, de alguien que... No, si yo viviera esta situación yo me suicidaría. La persona que dice que se va a suicidar, un pariente, un familiar, un amigo, un conocido, ¿pudiera hacerlo o es una bravoconada nada más? ¿Había que prestarle cierta atención? Son los mitos alrededor del suicidio. Hay un montón, hay como 42 mitos alrededor de lo que la gente dice o en voz alta. Mucha gente dice, no le hagas caso, no se va a hacer nada. Yo creo que es muy importante... Pero que el ladro no muerde, dice, ¿no? En este sentido es muy importante ponerle atención al sufrimiento de esa persona, a la desesperanza de esa persona, y si lo está diciendo en voz alta, está pidiendo un grito de ayuda, y hay que justamente orientarlo a las instituciones a que se atienda. Pues sí, nada más que decirle que si lo va a hacer con un cuchillo, que no manche la alfombra, porque luego es un problema trapeado. Estado de los Estados ¡Gracias! 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 Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notarías 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Quequei El Un gran compromiso La ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, claro, 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 pero lo lograrán hacer... También las estadísticas hablan de que son muchos los que intentan suicidarse y pocos los que lo hacen, al final de cuentas. Por cada suicidio que se consuma hay 25 intentos de suicidio que no se nombran. Ah, fíjate. ¿A ti te han dicho, si me dejas, Lilia, me suicido? No, si no te vas, me suicido. Si no desapareces de mi vida, me suicido. Eso sí me lo han dicho. Por favor, sobre el tema. El género, yo creo que es importante hablar del género. Intentan más el suicidio las mujeres. Esto es una estadística que aparece aquí en Quintana Roo, fuera de Quintana Roo, en México y en otras partes del mundo. Por la, digamos, la psicología femenina y masculina. Los hombres intentan, consuman el suicidio, una, porque eligen métodos más violentos. Las mujeres intentan quitarse más la vida. Se puede explicar desde muchos ángulos, desde muchos enfoques psicológicos, el que la mujer pueda verbalizar más lo que le sucede. A menudo, hablemos de uno de los factores que pueden llevar a una mujer a querer quitarse la vida o intentar el suicidio, que es los problemas relacionados con su pareja, la infidelidad. En la institución para los que trabajamos nosotros... ¿Por qué la infidelidad? Si hay para otras, hay para ti. El problema es que ya no hay para ninguna. Ahí sí hay que suicidarse o llorar, ¿verdad? Por nuestra cultura, ¿no? Si hay para otras, hay para ti. Explicando esto de que una mujer es probable que por la educación desde el género y la violencia... Pero ustedes tienen que decir, doctor, mire, ya hay tantos de la tercera vía que hay que ser compartidas. No se puede ya nada más querer uno para cada una. Si no se podía antes, que no había tantos o que no salían del clóset, ¿verdad? Pues ahora que ya salieron, que caminan a gusto por la calle, que sucede todo eso... Oye, préstamelo un ratito. Pues, ¿qué tiene de mal, hombre? Las infidelidades son de aquí adentro, de corazón. Cuando se engaña a la gente y se le dice te quiero y no es cierto. No sé si supieron, aquí en Cancún, en... Es broma, ¿eh? Ahorita le seguimos. Aquí en Paseo del Caribe... Es para quitarle lo dramático, ¿no? Sí. Es muy temprano. En Paseo del Caribe, un chico se suicidó porque la novia lo dejó. Se mató en la casa, en su casa de sus papás. ¿Sabes qué? Estoy pensando que algunos casos son. Hay personas que se suicidan, no sé en qué rango de edad, pero me llama la atención esto. Para que las personas que sobreviven o que viven, sufran. Para cuestionarle un daño también, en este caso a la novia. Se suicidó por mí y la novia va a vivir con eso, no sé hasta cuánto tiempo, ¿no? Decir, mi novio está en suicidio, para dejarle, ¿cómo se pudiera llamar? Generalmente es como un suicidio con un destinatario. Generalmente es hacia la pareja o tristemente hacia los padres. Es algo muy común, lo podemos revisar en las cartas póstumas. Después del suicidio vemos que va dirigido y que lleva a un destinatario. Es algo realmente muy doloroso. Dar psicoterapia a alguien que está cargando la responsabilidad de la muerte de alguien. La culpa, sí. Y esta sensación de culpabilidad tan grande, realmente es muy complicado. Porque el que se suicida deja la nota y deja el mensaje de una manera muy claro, que va dirigido a ti y cargar con eso es muy complicado. Sí, y es muy doloroso. Pero yo creo que también los hay que, que saben que lo que están haciendo está mal y que no lo pueden evitar. Yo creo que fue el caso del actor este, Williams. Robert Williams. Robert Williams. Porque, bueno, es un gran actor, Oscar es rico, aparentemente feliz, etcétera. Pero con el consumo de drogas, de todo esto, entonces también creo que llega un momento en el que dices, bueno, yo no quiero ser drogadicto, o sea, no me quiero ver en las calles como un drogadicto cualquiera, mejor me voy, ¿no? Ahí no veo yo que, por ejemplo, hubiera un destinatario. Yo creo que él era en conformidad consigo mismo, ¿no? Así no, siempre hay un destinatario, pero sí los hay en muchos casos, ¿no? Yo creo que retomando un poquito esa idea que estábamos llevando, hay un proceso en el cual el paciente, primero, es un odio, un rencor, un resentimiento contra las personas o el grupo del cual me expulsó de su vida. Podía ser la iglesia, podía ser el grupo de amigos, podía ser mi esposa que ya terminó conmigo. Pero entonces nace en mí, esto es una dinámica psicológica, nace en mí el deseo de hacerte daño. Retomamos el caso de la infidelidad. Me fuiste infiel, entonces estoy tan dolido contigo que mereces que te mates. Empieza el sentimiento agresivo del hombre, pero también sabe que si yo te hago daño a ti, finalmente voy a terminar en la cárcel. Y si tengo hijos, pues me van a acusar toda la vida y mi familia también me va a acusar. Entonces pasa un determinado tiempo en que se haya una conversión de sentimientos, entonces ahora la única forma de poder hacerte daño y hacerte sentir tan culpable es que yo me haga daño. Me quite la vida y tú cargues con ese estigma de que me quite la vida porque tú me fuiste infiel. No te pude castigar yo, pero yo te castigo. Pero hemos visto también casos de que el sujeto mata a la persona y luego se suicida. Ahora, hay que dejar claro algo. Nadie es responsable del suicidio de otra persona. Cada quien es responsable de su vida. Sabemos que hay personas que se suicidan porque padecen enfermedades mentales, pero también hay personas que por un trastorno explosivo intermitente, por algo que no pudieron controlar sus impulsos, se quitaron la vida. Y el que deja la carta apóstoma trata de culpar a alguien. Por eso el trabajo que, por ejemplo, ellos hacen en la postvención, es importante desculpabilizar a esos, a los seres amados que se quedaron lastimados por la pérdida del ser amado por suicidio. Porque ese es el estigma más poderoso que trae. En el caso del suicidio en adolescentes, el padre dice, bueno, es que yo fui el culpable, pero finalmente nosotros decidimos con nuestras vidas. ¿Tú has intentado suicidarte por alguien o por algo? No, no. Que yo recuerde, no. Quizá mi subconsciente pudiera ser, pero no así, consciente. Que yo recuerde, en tal etapa de mi vida pasó esto y he estado a punto, o pensé en la posibilidad de suicidarme. No. Mi vida seguía por un concepto que leí hace muchos años. Es más, no sé de quiénes. Nada me decepciona. La vida me ha hechizado. O sea, nada me decepciona. O sea, he sufrido algunos descalabros amorosos, desagallos como todo mundo, pero no. ¿Sabes qué? Yo creo que hay una cosa, no sé ustedes qué digan. Muchos padres, quizá yo entre ellos, educamos a nuestros hijos para el éxito, pero no los educamos para afrontar el fracaso. O sea, cuando mi hijo vino una vez, que tiene 13 años, y me dijo que había perdido su equipo de béisbol donde participaba, le dije que muy bien, que debían preocuparse por prepararse para el siguiente partido. Perdieron, merecieron perder. No lo consolé de que, ah, el equipo, los que ganaron hicieron trampa, pero tú eres mi campeón. No. Hay que enseñarlos a que el fracaso es parte de la vida. Yo llevo a muchos fracasos laborales, quizá amorosos, en fin de todo. Pero pues aquí estamos, ¿no? O sea, no digo que yo sea un ejemplo a seguir. O sea, también me deprimo, también me entritesco, también todo eso. Pero yo entiendo que el fracaso es parte de la vida y hay que seguir adelante, hay otras cosas. Hay muchas, hay más motivos, pero para vivir. Bueno, los viejos habían venido de la fortuna. Claro, una vez viajé en un avión que estaba a punto de caerse. Venía así para allá. Y yo digo, hay tantas cosas que no he visto, hay tanta música que no he escuchado, tantos libros que tengo en mi casa que no leí. ¿Qué va a pasar? No, si me muero voy a dejar todo esto sin haber disfrutado, ¿no? Tantos besos que no has dado o que no te han dado, ¿no? O sea, tantas cosas que no has dicho. Ay, qué romántico. Voy a llorar. ¿Y cómo te vas a morir si tienes tantas cosas pendientes? Pues tú de una indigestión. Y eso puedes. Y vas a dejar los libros sin leer y la música sin escuchar. Y el botonazo a punto de... ¿Y tú, Lilia? La pregunta, la misma pregunta que tú me hiciste. No, me acuerdo que te pregunté. Que si yo había pensado en alguna vez. Ah, no, yo que voy a pensar en eso. No, creo, no creo. No, yo tengo mucho que hacer para estar pensando tonterías. Ahorita también tengo que hacer noticieros, la columna. Ay, no, ¿a qué hora? No me da tiempo. No tengo tiempo ni de suicidarme. Perdón, no, es que viene acá al caso. Voy a publicar un libro de poesías, entre las cuales tengo uno, muy breve, dos líneas nada más. No tengo tiempo, dice, de olvidarte. Estoy ocupado en vivir. Ah, fíjate. Sí. Eso está bonito. Sí. ¿Usted se quiere? Claro, mucho. ¿Sí? ¿A pesar de todo? A pesar de todo. ¿Usted también? Primero para, me quiero, para poder querer a los demás. Porque si no me quiero, imagínate, me adoro. ¿Tú te quieres? Sí, si no me quiero, no puedo atender. Bueno, imagínate, tan simple como eso. Yo creo que esto del amor propio es una pregunta interesante. ¿Cuánto nos queremos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos preocupamos por nosotros? Yo creo que se nos va la vida entera preocupados por los demás y queriendo amar a los demás. Yo creo que es una pregunta muy, muy bonita. Jorge, indiscutiblemente que se quiere, pero se conduele de los millonarios, ¿verdad? A veces. ¿Te condueles? Porque dices que viven preocupados, ¿por qué? Pues nada más. Por hacer felices a las amantes. Así es. Y ellos muchas veces mueren por este estrés, por esta preocupación, por los demás, no por hacer. Viven para darse a los demás, aunque uno pudiera pensar lo contrario. ¿Y cuál es el concepto de quererse a uno mismo? ¿Qué engloba? Bueno, hay muchos conceptos de eso y cada quien construye ese concepto, ¿no? Pero yo, hablando a título personal, yo creo que amarse es respetarse, auto quererse, es cuidarse, tener una vida saludable, psicológica y emocionalmente también. Yo creo que convivir con la familia es también parte de amarnos, hacer ejercicio, comer sanamente, esparcirnos, más que nada autoconocernos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el valor de nosotros? ¿Cómo nos respetamos? El no consumir sustancias, amarnos. El dormir bien es amarnos, es el cuidarnos para poder dar nosotros lo que la otra gente necesita, las personas, perdón, necesitan. En el caso de nosotros que trabajamos en la salud mental, tenemos que vivir una vida estable. Estable porque no podemos estar inestables y trabajar con alguien que está inestable. Entonces no podemos dar lo que no se tiene. Se tiene que tener también algo de espiritualidad porque eso es fundamental en la vida de los seres humanos. Hemos visto este caso, hablando de lo que usted dice, el caso este de los psiquiatras de Yucatán, que dos al parecer se confabularon para matar a otro psiquiatra, amigos de ellos, que por una disputa de cargos y de puestos ahí. Y de medicamentos y de cosas que no han quedado todavía debidamente aclaradas. Así es, pero si los psicólogos, en el caso de ustedes que tratan con personas, pues vamos a llevarles con problemas emocionales, en términos generales, no quedan, o sea, escuchar tantas historias, casi todas terribles, no les llega a afectar a ustedes. Te tienes que preparar, Jorge, emocionalmente, hay que tomar psicoterapia durante muchísimos años de la vida, hay que seguir yendo a consulta, cuando te aprendes a apretar el zapato, dices, córrele, vamos a consulta de vuelta. Tenemos que tener a alguien a quien contarle cómo me siento, cómo estoy. Tenemos que tener los periodos vacacionales, tener relaciones sanas. No se vale que después de terminar la consulta con tanta psicopatología te envuelvas en relaciones más patológicas, fuera del trabajo. Hay que cuidar muchos aspectos de la salud mental, de los trabajadores de la salud mental. Definitivamente hay que atender. Yo no creo en un psicólogo clínico que en su vida ayude a psicoterapia, porque pues cómo ayudas a alguien si no has resuelto lo tuyo. Y hay que estar permanentemente y constantemente asistiendo a consulta. Uno está formado para eso, a nosotros nos forman para eso, pero el trabajo de la contención para nosotros es importante. Es importante cuántos pacientes atendemos, es importante los periodos de vacaciones, es importante el equilibrio que nosotros tenemos con nuestras familias y que inmediatamente saliendo del trabajo vayamos a hacer actividades que de verdad son placenteras para nosotros. Bueno, yo no sé si a la psicóloga le gusta ir a pescar, pero a mí me encanta ir a pescar. Entonces yo en mis tiempos libres voy a pescar, que es para mí terapéutico, ir a la playa, ir al mar, ir con mi familia. Eso es bonito. ¿Qué piensa mientras pesca? Perdón. ¿Qué piensa mientras pesca? Pienso en mí, pienso en qué proyectos tengo en la vida, cómo los voy a lograr. Me da paz. Aprendí a desarrollar a través de la pesca la paciencia, esperar. Eso es algo que la pesca te puede enseñar, a esperar y a ser paciente. Así que luego aplicado a la vida tienes que esperar. A veces te quedas sin empleo, a veces te quedas esperando cosas y eso te da una capacidad de resiliencia. ¿Usted? Es muy cierto lo que dice el psicólogo. Fíjense que hay en manos que protegen, van de diferentes los familiares, porque atendemos a familiares de los pacientes, no a los pacientes, a los familiares. Y a veces nos sentamos a convivir con ellos y gracias al apoyo que nos ha brindado el psicólogo Ernesto, cuando tenemos un problema hace poco, tuvimos un problema de intento de suicidio de aquí de Leona Vicario. Se automedica el chico y me platica su mamá, le digo, bueno, pero ¿por qué? ¿por qué esto? Dice, es que está muy dura la crisis. Ustedes no les cobramos absolutamente nada a nosotros. Lo único que le pedimos es que mantenga limpio la casa, ¿no? Es una casa, estamos a espalda del hospital general. Y me llama la atención como trabajadora social, cuando empiezo a hacer la entrevista, empiezo a observar al familiar, a la mamá, y está la angustia, ¿no? Sus manos temblorosas y todo. Dice, no tengo ahorita para comprar medicamento. Pero seguro popular, le digo, seguro es que no está dentro del cuadro básico. Entonces nosotros ahí empezamos a hacer cuestiones para ese, este, gracias a Dios, el paciente salió bien. Y me dice, ustedes nos salvaron la vida a nosotros. Y nos quedamos así, ¿por qué? Por lo económico, ¿dónde van a estar, dónde van a comer? Implican muchos gastos. El problema del suicidio no respeta estatus social, nada. Entonces cuando vemos así, tú dices, bendito Dios, que tenemos el pan de cada día. Aparentemente nosotros hicimos 20 pesos, ¿qué es? Pero en la actualidad 20 pesos para muchas personas son mucho. Y cuando refiero al familiar, porque también ya salió el paciente, porque ahí hay psiquiatra y todo, está atendiendo el paciente. ¿Y qué pasa con los familiares? Ahí es donde entra el psicólogo, apoyarnos. Y sí, si ustedes como psicólogo, pues yo sí recurro a un psicólogo, porque me lleno de tantos diferentes problemas económicos, suicidio, cáncer, muchos de que tienen cáncer de la matriz, cáncer de mamá, su familiar. Hemos visto como, hemos tenido pacientes, los más familiares que hemos tenido son dos meses, que han estado ahí por problemas de cáncer. Es muy deprimente de ver, muy deprimente. La mamá se quería suicidar por no ver sufrir a su familia. Y es donde entra el psicólogo. Con lo que estás mencionando, hay organizaciones en Cancún, hay algunas iglesias que de manera muy irresponsable, porque finalmente al caer en estas pláticas nos damos cuenta de que es irresponsable. Citan a personas para que ayuden, para que respalden, y otras que van a contar ahí todos sus males. Y de repente es una angustia colectiva, porque llegan y platican, no es que, mire usted, tengo a fulano internado, esto, lo otro, no necesito dinero, pero lo que necesito es oración, necesito no sé qué. Porque además esto está repercutiendo en esto, y se sube otro, y se sube otro, y entonces se convierte aquello en una paranoia de los que se van, porque lo mismo hablan de niños, que hablan de adolescentes, que hablan de adultos, que hablan de viejitos. Entonces llegan a sus casas y empiezan este, no dejes salir al niño porque mira lo que le pasó al niño este que me acaban de contar. Y no te comas esto porque ven nada más, así empezaron y terminó en tal lado. Y no, ve, córrele con mi papá antes de que se vaya a caer de las escaleras. Y entonces entran en una paranoia que yo creo que les afecta psicológicamente más de lo que piensan. Yo creo que es muy importante que alguien que se vaya a atender a cualquier tipo de institución, o que esta gente que organiza esto vaya con un psicólogo también. Que la persona que está llevando ese grupo de psicoterapia, si es un grupo psicoterapéutico, sea un especialista, que tenga la preparación para... No, no, no son iglesias, son... Que esa persona se atienda y sepa por lo menos... Tenga la preparación académica requerida, pues... Para atender un grupo de psicoterapia. Porque esto es una ciencia lo de ustedes, no es así nada más por inspiración, ¿no? Sí, como ella dice, me conozco casos y salgo totalmente angustiada de escucharlos. Y me supongo a ustedes les pasará lo mismo. Y por eso tienen sus propios terapeutas y sus propios amigos psicólogos, ¿no? En la institución, en el DIF, tenemos una sesión clínica, todos los viernes de 8 a 11 de la mañana tenemos revisión de casos clínicos, los casos clínicos se abren en una mesa de discusión con todos los psicólogos que atendemos, se revisa cada caso, se hacen las recomendaciones, tenemos que estar muy al pendiente de cómo está el equipo. Somos un equipo de 7 psicólogos y tenemos que saber que tenemos que estar funcionando para poder atender a todas las personas que llegan a pedir ayuda. Hay un tema, se presenta una persona, un paciental en que requiere de la atención de ustedes. No sé cómo la den, algún día me gustaría saberlo, ¿no? Pero yo estoy platicando con un médico particular de aquí de la... Voy a decir el nombre allí de... Me atendieron a mí por lo del dengue aquí en la quirúrgica del sur. Un buen médico. Y entonces, platicando con él, me dijo que él prefiere, en este caso, la medicina privada, me dijo, ¿no? Ahí no son muy altas las consultas. Me dice, ¿por qué trabajé en el sector salud, en el IMSS y...? Mi experiencia fue devastadora, amigo. Porque yo me formé en Puebla para... Estudié medicina para servir a la gente. Y ahí me daban 8 o 10 minutos, dice, por paciente. No pudo usted pasarse de 10 minutos. Entonces, no podía yo tocar lo que... El tema que abordamos la otra vez. No tenía tiempo de platicar con el paciente, de preguntarle simplemente, estás, 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 a ver su receta y ya. Y cuando me tardaba más, me llamaba la atención. Porque tenía yo que acortarle el tiempo al siguiente paciente. O sea, no más de 10 minutos. Ustedes, ¿cómo trabajan en el sector salud? En la UNEME, nosotros trabajamos una hora por paciente. Ah, pues... En el inicio, hacemos una entrevista inicial, una evaluación psicológica, por lo que requiere dos horas el inicio, la entrevista inicial. Evaloramos al paciente si requiere una intervención en crisis, qué tipo de tratamiento nosotros vamos a dar, cómo vamos a encuadrar nuestro trabajo. Una hora, y yo puedo decirlo, una hora de calidad. Somos dos terapeutas nada más, pero trabajamos de calidad. Y un médico que trabaja las cuestiones psiquiátricas. Entonces, yo creo que también en otras instituciones, el estándar de atención psicológica, 60 minutos. Y en 60 minutos, obviamente que hay agendas que nos rebasan. ¿Qué es lo que dan los médicos, los psiquiátricos, los psicólogos particulares? Sí. Exactamente. 60 minutos, lo mismo que ofrecemos nosotros en la UNED, en la Secretaría de Salud. Pues es difícil abrirse de repente con un extraño, ¿no? No creo que sea tan sencillo lograrlo. Y que te suene la campana porque ya se acabó el tiempo, como que también... Bueno... Duele, ¿no? Duele, pero hay métodos para cerrar esos momentos. Sí, claro. Sí. Como hacerlo, para que podamos dejar al paciente con un mensaje alentador. Obviamente cuando nosotros consideramos, esto es una cuestión que el psicólogo debe de analizar. Cuando se considera que necesita un poco más, un paciente en una crisis y necesitamos trabajar un poco más, lo tenemos que hacer. No, pues tú evalúas el riesgo que hay, entonces también evalúas que el tiempo no es necesario y que tenemos que seguir trabajando. Esto es una cuestión de conciencia, no de estadísticas que se tengan que manejar. Usted trabaja esto, pero hay cuestiones en las que nosotros tenemos que decidir y con el tiempo. En el DIF municipal son entrevistas iniciales de una hora y tenemos las psicoterapias de grupo. Son grupos, o algunos pequeños, algunos más grandes, y son dos horas de psicoterapia de grupo. Porque a mí me pasó. Ah, fíjate. Estaba yo tan a gusto por primera vez en mi vida hablando de cosas que nunca había... Y pues ya se le acabó su tiempo, ¿no? Salí a sus mil doscientos pesos, dije yo, ¿qué necesito? Tengo que tener a pagar. Todavía de que lo estoy enterando a este burro, vamos al corte y ahorita regresamos. Todos, sin excepción, buscamos la felicidad. Y la buscamos en lo externo. Pero así no funciona, dice Matthew Richard, considerado el hombre más feliz del mundo, ya que el control de lo externo invariablemente se nos escapa de las manos. Para él la felicidad solo puede ser interna y a partir de ahí, sostenerse en conexión con los demás. En ese sentido, organismos y gobiernos de varios países, incluido México, empezaron desde hace años a medir sus índices de felicidad interna bruta, FIP, término que invariablemente se ha confrontado con el producto interno bruto, PIP, ya que la población de países desarrollados industrial y económicamente como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, han resultado más infelices que los habitantes de Belice, Vietnam y Jamaica en el último ranking mundial de la felicidad. El PIB, Producto Interno Bruto, mide sintéticamente la actividad económica. Según sea positivo o negativo, determina en buena medida el éxito o el fracaso de un gobierno, pero no mide el bienestar de los gobernados. Puede, por ejemplo, subir la productividad de un país aumentar también el número de desempleados, la desigualdad social y la pobreza. O una población puede aumentar sus ingresos, horas de trabajo y poder de consumo y situarse entre las más infelices del mundo, como es el caso de algunos países desarrollados de Europa. En cambio, puede haber poblaciones que se consideren más felices que el resto, aunque estén tan atrasadas que no cuenten ni con carreteras, ya no digamos industria. Uno de los aspectos para que una población sea más feliz que otra es, según el Índice de Felicidad Interna Bruta, el tiempo libre del que pueden disponer, la espiritualidad más que las religiones, la conservación de sus culturas, la pertenencia a una comunidad y la preservación del entorno natural. En el ranking de Felicidad, México está entre las 20 poblaciones del planeta que se autoproclaman más felices. Los mexicanos se definen felices en su micromundo muy pequeño, el de ellos y su familia. Sin embargo, pierden la felicidad o el ánimo cuando transitan el ámbito social. Más del 80% dicen no tener confianza en la autoridad pública ni en sus vecinos. Y cuando no está cerca la familia, esa red de protección que es baluarte para los mexicanos, los índices de felicidad bajan aunque suban los índices económicos de empleo, ingresos y consumo, como es el caso de Cancún. Población que se ha situado entre las más infelices del país, aunque como podría decir Matthew Richard, si la felicidad se buscara donde solo existe, es decir, en el interior, un cancunense podría ser más feliz que cualquier otro habitante del planeta contemplando simplemente el cielo claro o el mar turquesa y a partir de ahí, como dice también Richard, sostener su felicidad en conexión con los demás. Esta comunidad ante la que sus habitantes son desdichadamente indiferentes. Estado de los Estados Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Haré de urgencias radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 teléfono 287 8022 al 29 en Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors Centro de Belleza y Alta Peluquería Plaza Bonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados I've got you ¿Nunca has tenido necesidad de ir a un psicólogo? He ido. ¿Sí? Sí, claro, yo he ido. ¿Sí, cómo no? ¿Cuántas veces? ¿Qué no me has dicho? Ah, bueno. ¿Qué no me has dicho? ¿Quién te ha enloquecido así? No, este, para evitar la locura todos tenemos, yo creo, un grado de locura, ¿eh? No somos así, no. Yo he tenido necesidad, ¿no? ¿Sientes la necesidad? ¿Por qué vas con el dentista? ¿Por qué vas con...? Bueno, porque algo te duele. Porque algo te duele. Bueno, no te duele nada. Entonces, no, sí. ¿Te duele el alma? ¿Cómo no? Claro. Sientes, cuando yo sentía, ahora también te enseño cómo manejar las cosas. Alguna depresión, una contrariedad emocional. Pues yo tengo amigos psicólogos, fui con ellos. Algún día le dije, a ver, voy a ir contigo y no he ido. Pero, este... Te vas a divertir seguro. Seguro, porque nunca vas a saber cuando te está diciendo la verdad. Sí, bueno... No, tú acostumbras a atormentar a la gente. Puede ser. Bueno, hubo una ocasión en la que el psicólogo me contó a mí su historia. Eso estuvo mejor. Y eso estuvo mejor, pero fue una buena terapia para mí. O sea, porque... Porque él iba peor que a ti. A mí me entró, porque como me he casado varias veces, dije, pues yo creo que yo he de estar mal de algo. Necesito ver un psicólogo, alguien que me diga qué está pasando conmigo, ¿no? Entonces fui, empezamos a charlar, le dije por qué iba y tal y tal. ¿Qué tal si nos vamos a cenar? Entre ese y el que me corrió, jamás se va a hablar de uno. Nunca. Y es que volvamos a hacer la ética por el suelo. Y mejor así le dejamos. Creo que es importante conocerse uno mismo. Me encantan las iglesias vacías. Me gusta mucho esa sensación de tranquilidad y de paz. Me gusta el mar. Me gusta pensar y autocriticarme y darme cuenta de todas las cosas y de los defectos que tengo. y vivir. Sí, al final de cuentas. Al final de cuentas. De eso se trata, ¿no? De vivir. ¿Tú crees que me van a quedar ganas? Digo, a esta edad ya no me iban a hacer así nunca, lo cual también ya me iba a desilusionar. Fíjate que hace muchos años en el programa invitamos a EVE para que fuese al programa de radio. Hace años, no sé cuánto es este. Y de ahí surgió la idea de que ella diera una conferencia aquí en un hotel del centro de la ciudad dirigido a jóvenes. Una conferencia gratuita porque hubo muchas llamadas sobre este tema del suicidio. Fueron muchos jóvenes a ese salón del hotel. Yo fui y no te imaginas la gran preocupación que hay entre los jóvenes sobre ese tema. ¿Por qué no se siguen haciendo estas conferencias, charlas? Cada año se hacen hay una jornada de salud mental dirigida a algunas sectores de la sociedad y está en un mes completo todo el mes de septiembre que se trabaja justo en la parte de la prevención y la difusión a favor de la vida. Todos los años el DIF municipal tiene sus propias campañas permanentes. Tenemos el Comité de Prevención al Suicidio que sigue trabajando. Yo creo que muchas instituciones hacen mucho a favor de la vida. Se realizan alrededor de los jóvenes, de los adultos, de personal que trabaja en la zona turística, de los maestros. Se aborda, el año pasado se hizo un gran evento para trabajar con las personas que trabajan con la parte del área médica, todo lo que es la salud, justamente hablando de cómo recibir al paciente con intento de suicidio y cómo canalizarlo a que se atienda. Yo creo que se sigue trabajando. Tal vez se tiene que hacer más. Sí, hay que sumar esfuerzos de todas las instituciones y se tiene que seguir llevando de alguna manera la idea de que hay que trabajar a favor de la vida y en contra del suicidio. De hecho, ahorita, aparte de esto es voluntario, yo trabajo en la Secretaría de Salud, soy trabajadora social y estoy en el Centro de Salud número 15. Todas esas escuelas estamos dando pláticas sobre suicidio, sobre el bullying, sobre el cuti. ¿Qué es el cuti? Estarse cortando. Ah, estarse cortando. Y fíjense que ahí termina, siempre voy acompañada con un psicólogo y siempre sale un adolescente que necesita problemas. ¿Sí? Entonces, yo creo que si unimos esfuerzo, vamos a sacar adelante esto, disminuir el suicidio. El año pasado la tasa de suicidio consumado disminuyó en relación a 2007 a 2013, el 2014 fueron 59 suicidios que fueron consumados. Si son 10 en dos meses, es uno cada seis días. Sí, pero también se empieza a ver esa apertura en la población común a la atención a la salud mental. A nosotros llegan muchísimos pacientes como llegan en el DIF a buscar ayuda. Vemos a las familias de escasos recursos económicos que viven en zonas marginales aquí en la ciudad que accesan a la salud. Ahora, las personas van a buscar la ayuda psicológica. Yo creo que el impacto que sí ha tenido la prevención es que vayan las instituciones a hacer prevención nos ha ayudado. Yo tengo años aquí viendo este comportamiento del suicidio también, o sea, trabajando en esto y hoy puedo ver que las personas van, cuando ya empiezan a ver los síntomas de los muchachos de depresión o señales de alarma, ya van. Eso es alentador para nosotros. Yo creo que también compartirá esto la psicóloga conmigo que sí se ha visto. En la Secretaría de Salud pienso que la filosofía es no atender sino prevenir. No queremos atender intentos de suicidio, no queremos atender familias con prevención. Estamos obligados a hacerlo y lo hacemos, pero lo ideal será trabajar prevención para que no tengamos jovencitos intentándose quitar la vida. Yo creo que es el trabajo esencial, el rector de toda la cuestión de la salud mental es prevenir, que es lo que hacen ellos, hacemos nosotros, hacemos, y yo creo que desde aquí lanzaría una invitación a que todo el mundo se una con nosotros, todas las instituciones involucradas en esto nos unamos, en un esfuerzo conjunto, sin protagonismo institucional, que todos unamos esfuerzos para que logremos prevenir y que Benito Juárez en algún momento disminuya al mínimo o si no, ningún suicidio. Porque está en uno de los lugares más elevados en suicidio en cuanto a las estadísticas, Cancún, ¿qué lugar tiene? Sigue en uno de los primeros lugares, desgraciadamente sigue en uno de los primeros lugares a nivel nacional, la tasa se elevó al 11% por cada 100 mil, cuando la tasa a nivel nacional es de 7, entonces sí, sí tenemos un número importante que disminuyó el año pasado, que se siguen haciendo esfuerzos porque se sigue disminuyendo por seguir atendiendo, que quisiéramos trabajar más en prevención y menos en atención, sí, pero se tiene que seguir haciendo el trabajo. A mí me parecen dos cosas importantes, uno, que se quitará ya o que se esté de alguna manera diluyendo el hecho de que hablar de salud mental es hablar de locura, son cosas muy diferentes, ¿no? Antes decían, a salud mental, si a qué vas, que estás loco, no tiene nada que ver una cosa con la otra y la siguiente es sí comprometerlos porque esto puede ayudar a solucionar muchas de las cosas que nos resultan inexplicables como son las actitudes y el comportamiento de los jóvenes que ingresan incluso a la delincuencia organizada y que tienen actitudes de gran saña de una criminalidad nunca antes imaginada, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con la con la falta de salud mental y con otras cosas que seguramente ustedes como psicólogos nos podrán explicar muy bien en otro programa. Claro que sí y que los padres platiquen mucho con sus hijos una amiga me platicó pero fíjate cómo actúan muchos padres dice, mi hija está un poco rara ¿por qué? ¿qué pasó? Pues un día llegó y me dijo mamá este me gustaría ir con un psicólogo llévame con un psicólogo y la mamá la tiró así a loca le dijo no, pero psicólogo ¿por qué? o sea fíjate la actitud de ignorancia de muchos padres este de lo de la niñera era un aviso ella sintió esa necesidad Bien una última recomendación muy rápida por favor porque ya nos vamos doctor bueno que a todos los ciudadanos los padres de familia que acudan a la ayuda de la salud mental es importante para evaluar nosotros cuando lo necesiten cuáles son los riesgos de los jóvenes en este caso de los adolescentes hablaría en este caso enfocado a los adolescentes podemos ayudarlos para que su familia marche mejor para que no hayan esos riesgos no aparezcan esos trastornos como el que usted decía trastornos de la personalidad antisocial podemos enseñar a las familias desde el trabajo que hacemos en la secretaría a mejorar su calidad de vida y que acudan siempre a la salud mental eso es indispensable que cuando veamos señales de alarmas cuando hayan síntomas de depresión y señales que nos orienten a que está sucediendo algo que hay un cambio en la vida de mi adolescente que ya no está funcionando bien busquemos la ayuda la ayuda de un profesionista y que siempre pensemos que una amenaza un gesto suicida es importante no podemos minimizar jamás eso es importante que tomemos en serio porque para concluir el suicidio está vinculado siempre lo ha vinculado la sociedad con chantaje como que si fuera algo parecido al chantaje y esto no es un chantaje cuando una persona con un adolescente una persona adulta dice que se quiere matar verbaliza manda señales porque está sufriendo y necesita ayuda y la ayuda tiene que ser de un profesionista en la salud mental yo creo que hay que abrir los ojos para los que tenemos hijos o familiares cercanos adolescentes o adultos ver que cambios hay si ha hecho cambios en su estado de ánimo si tiene comportamientos diferentes y hay que ofrecerle el apoyo y hay que ofrecerle la ayuda quieres que te acompañe ir con él no es mandarlo ve a consulta acompáñalo generalmente en la coordinación de psicología del DIF entra el menor de edad pero primero tiene que entrar la mamá o el papá a que explique por qué viene a consulta y se le hace la historia clínica también entonces yo creo que hay que estar muy al pendiente de nuestros muchachos pues a la ciudadanía que no está solo que estamos en manos que protegen y también como dijo el psicólogo estamos en la Secretaría de Salud hay cualquier cosa que necesite somos un personal multidisciplinario y vamos a unir esfuerzos sobre todo gracias gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana Jorge González quítame desayunar vamos ¿tú pagas? yo pago sí claro como siempre entonces si Jorge pagamos todos gracias muchas gracias por el favor de su atención